Hoy tenemos en el estudio de Sintonía San Pedro todo un lujo de invitado Está con nosotros el señor Juan Hernández que es el que mejor maneja el cuchillo Él es, por supuesto, como estáis viendo en las imágenes es uno de los mejores cortadores de jamones mundialmente no solamente de España, para mí es el que mejor maneja el cuchillo en todo su sentido y además él ha ganado ese gran premio que se lo merece porque lo hemos visto, corta jamón, es realmente muy merecido que es campeón de España, pero del gudmé que antes estábamos hablando de la diferencia, de ser un cortador a pertenecer ya a lo que es el gudmé que es un premio que no se lo dan a casi nadie es como ser un máster del máster, pues él cumple con todos esos títulos bueno, Juan, le damos la bienvenida que estábamos deseando poderte entrevistar aquí en el estudio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas, doña Elena, ¿qué tal? Bueno, pues yo la verdad que me quedé encantada cuando te conocí justamente aquí en Estepona, aquí al ladito bueno, pues con este certamen, ¿no? el segundo que se organiza en Estepona y para mí fue realmente un placer conocerte poder hablar con personas tan interesantes, ¿no? que sabéis tanto, ¿no? de vuestro tema, ¿no? sobre todo de la gastronomía, ¿no? porque tú entiendes mucho no solamente de jamones sino de gastronomía Hombre, piensa que esta materia prima yo creo que es de las mejores que tenemos en España el jamón el aceite de oliva el vino ese Rivera del Duero rico que lo acompañas el queso manchego hombre, yo creo que sí ¡Qué bonita profesión tiene, Juan! ¡Mira, sin pasar hambre! pero además se mantiene muy bien, ¿eh? para tu trabajo bueno, pues hablamos de los cortadores hoy de jamón nos entramos a hablar de Juan de su experiencia cortando jamón como empezó su afición, ¿no? yo creo que es una de las primeras preguntas no reglamentarias, ¿no? porque decimos yo no veo esto fácil no todo el mundo sabe manejar un cuchillo ni para cortar una rebanada pero bueno, ya un jamón mucho más complicado ¿cómo te viene a ti esta afición de cortar jamón? pues yo tenía un restaurante en Toledo y lo cerramos y entonces, ¿qué hago? ¿me voy a trabajar de camarero? pues no, esto fue en el 98 y empecé a trabajar a cortar jamón desde el 98 entonces quiere decirse que para irme a trabajar de camarero por ahí a cualquier sitio pues digo, pues mira hago una cosa nueva que es cortador de jamón no había muchos en aquella época bueno, y la verdad que pues ¿te gustó? te coge el gusanillo ahí de ahí no puede parar, ¿no? sí, porque era un oficio nuevo anteriormente no era un oficio era un camarero que cortaba jamón y ya está pero nos hemos ido especializando y ahora pues un cortador de jamón en cualquier evento importante en una boda en un certamen en un roles cualquier persona que quiera vender cualquier cosa pon un cortador de jamón y se hace más amena la venta de lo que vayas a hacer es verdad ya hoy día se lleva mucho en las modas no puedes faltar un cabrón en cualquier evento las galas benéficas que siempre hay un cortador de jamón que claro antiguamente pues claro por supuesto no veíamos esto y luego yo quería también saber un poquito conocer fans y no te importa ¿cómo fue ese certamen que te hizo? bueno, uno de los mejores por no decir el mejor de los cortadores bueno, pues fíjate ¿no? ese premio del gourmet que no se lo da casi nadie que es muy difícil bueno, es un concurso es un concurso que se hace todos los años en Madrid en el gourmet que es una feria de alimentación de las más importantes que hay en España pues entonces ahí se hace un concurso de cortadores que lo patrocina la de esa de Extremadura y es un concurso yo creo que es de los más importantes porque ya es que tú vas a a Estepona o vas a a San Pedro del Piratar o a no sé dónde y hay concursos nacionales es que me quedo loco y luego ya claro, hemos ganado un concurso de eso ya soy campeón de España bueno yo creo que hay concursos importantes que son los que hay que ganar ¿comprende? el gourmet yo creo que es el es el concurso que te da más prestigio a la hora de ganar un concurso ¿comprendes? claro como hemos dicho antes para que la gente se haga una idea es como hacer un máster uno termina la carrera y dice ahora me hago un máster ¿no? pues para hacer una idea de la importancia ¿dónde ganas el concurso? que todos los concursos tienen su importancia porque se hacen en un pueblo se hacen en una capital pequeña y tal todos los concursos tienen su importancia y has ganado el concurso pero bueno yo creo que que hay que destacarlo eso es porque tiene su mérito claro y esto no se hace de un día para otro esto es una cosa de mucho trabajar de mucha experiencia y luego también sus lujos te estamos viendo aquí cortando jamón que es otra de las cosas que no sé si yo había dado cuenta pero por ejemplo por donde se empieza un jamón porque yo no tengo ni idea bueno pues un jamón se debe de empezar siempre por la parte más estrecha bueno también en teoría ¿sabes qué pasa? mira el jamón se debe de abrir con la pata hacia abajo pero ¿qué pasa? que si viene mi familia yo lo abriría con la pata hacia arriba para darle lo bueno y si viene mi suegra lo abro por la pata de abajo ¡ay qué gracioso! que igual que tiene el cuadro del mundo lo sabéis ya sabéis un truquillo los truquillos los truquillos que saben los profesionales eso es eso es pero bueno vale la verdad siempre se abre con la pata hacia abajo ¿por qué? porque es la parte menos jugosa es la parte más fina es la parte que a lo mejor como tiene menos filtración de grasa puede estar más seca entonces es lo primero que nos tenemos que comer para que no se nos ponga duro para que no se nos ponga seco vale pues esto no lo anotamos seguro que me lo anoto lo de la suegra seguro y luego Juan también es un arte también la preparación del plato presentación que hacéis una cosa muy bonita ¿no? hay veces que he visto pues hacer platos que dan ganas de marcarlo y de ponerlo no de comérselo porque hay flores hechas y no sé claro eso es lo que sabes que pasa que si un plato un plato tú llegas a un restaurante y te lo comes por la vista ¿comprendes? tú no llegas a un restaurante y dices un plato de jabón vale un plato de jabón y hay unos hay unos jamones que son la caña son buenísimos por ejemplo de esas de Extremadura que es de los mejores de las mejores denominaciones que hay junto a Huelva que tiene jabugo entonces yo creo que son las denominaciones más serias entonces quiere decirse que hay unas casas de jamones que son muy buenas por ejemplo 5 J y luego llega un cortador y te corta el plato y no lo presenta para que cuando te llegue a la vista lo veas pues dices tú joroba un 5 J con esa presentación la materia prima es muy buena pero luego la presentación es la que nos hace ver el plato y con menos el plato muchas veces con la vista eso es quiere decirse que un cortador un jamón regular lo puede hacer bueno y un cortador un jamón buenísimo lo puede hacer regular bueno fíjate también estas cositas son muy importantes que hay muchas cosas que hay una clase teórica práctica que lo estás dando Juan increíble tú has tenido algún maestro que te haya enseñado todo esto sobre la marcha bueno como ha sido yo he aprendido a cortar jamón yo creo que es una empresa que es de las mejores del mundo que es Sánchez Romeo y Carvajal yo empecé a trabajar con ellos en el año 98 en los mesones en Madrid y joro es una empresa que yo la llevo en el corazón a mí me ha enseñado y me ha dado todo lo que tengo gracias a ella estoy donde estoy y gracias a ella conozco la gente que conozco fíjate y ahí bueno que te da mucho tiempo porque además en el restaurante que también estás y bueno el que vaya por Madrid o quiera verte y tal te puede encontrar allí por supuesto que es como llevas aquí en tu delantaje Urechu 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 que será mucho bueno es un restaurante que estamos situados en Pozuelo en frente de la finca la verdad que estamos privilegiados porque tenemos una zona maravillosa que es donde está la urbanización la finca que es la urbanización más segura y más privada de toda Europa o sea hay muchos famosos muchos futbolistas Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo come mucho de mi jamón si le encanta si si le encanta lo que nos dice si que esto es bueno también para los deportistas y para la salud claro claro tú piensas que esto es una materia que tú al comerte una loncha de jamón se transmite a las venas y la sangre circula que no veas son proteínas claro que total tú eres ahí el responsable de la chacina eso es ahí estamos ahí estamos cortando jamoncitos no hay responsables allí es estamos para trabajar para dar cariño bueno es importante también donde se pone el jamón por ejemplo para la hora de cortar el soporte porque luego salen tantas cosas nuevas luego se han inventado cantidad de lo que era la simple tabla de madera luego se han inventado un montón de cosas para cortar tenemos este soporte que es uno de los soportes más novedosos que hay ahora mismo en el mercado esto los hace un amigo mío que se llama Pascual y la verdad que es un jamonero que se llama tipo cuna porque le vas moviendo a la altura a la altura que tú necesites no tienes que irlo cambiando eso no tienes que irlo cambiando luego tiene aquí también que necesitas darle la vuelta le das la vuelta ¿ves? oye que bien ¿ves? muy bien y sin moverlo sin sacarlo o sea que en el invento claro claro que esto pesa pero un jamón de esto puede pesar lo suyo lo suyo elegir un buen jamón depende para una casa yo siempre digo que un jamón de 8 kilos y medio 9 kilos es el mejor jamón ¿por qué? porque un jamón de 7 kilos a un jamón de 8 kilos y medio 9 kilos el mismo hueso el mismo desperdicio tiene lo mismo de todo lo que vas a tener es más carne y lo vas a rentabilizar más o sea yo siempre aconsejo comprar jamones de 8 kilos y medio 9 kilos para que no sea todo hueso eso es eso es eso es ¿y cómo se saca la loncha perfecta? ¿cómo se hace? pues la loncha perfecta mira yo te voy a decir una cosa no es lo primero tiene que ser una loncha muy fina muy fina la loncha tiene que ser muy fina eso es la loncha tiene que ser mira espérate es un papel de fumar es que vamos eso es mira la loncha tiene que ser muy fina como papel de fumar y que tú te lo metas en la boca y se te deshaga ¿vale? mira que es precioso mira es es que es mira una preciosidad es que veo al cámara veo al cámara ahí a través de la hoja la veo la veo ¿quieres saber cómo se prueba? ¿cómo se prueba? claro quiero saber todo lo primero vamos a brindar brindamos venga pues brindamos y ahora mira nos lo cogemos nos lo metemos en la boca lo mastigamos bien no te lo trajes mastígalo bien y ahora ya lo ponemos saliva y te lo metes debajo de la lengua y empieza a chupar esa saliva ahí te dan sabores ahí te dan sabores claro ahí recibes pues pues mira tiene a lo mejor un pelín de humedad ¿vale? de sal está también un pelín un pelín fuerte a lo mejor ¿no? pero un poquito a mí está bien por ejemplo yo me gusta la cosa muy sabrosa también depende de cada uno pero está dulce para que le guste sabroso como a mí eso es está dulce está muy bien está dulce y la verdad que está riquísimo sí que es verdad pero ahí recibes los sabores porque las papilas gustativas de abajo de la lengua es donde donde recibimos todo lo más lo más puntualizado estamos haciendo como una cata del jamón eso es ¿cómo se prueba jamón? del vino y tal es una cata ¿cómo se prueba jamón? pues así así es como se prueba como le sacas todo lo mejor la cosa que ha aprendido yo y dice no te acostarás sin aprender una cosa más ¿no? que está bien y la verdad es que sacarle por ejemplo lo que es el oleico ¿no? lo que es todo esto al jamón sí eso son también es eso es vamos a ver esos son los ácidos grasos que tiene el jamón ibérico el nuestro son ácidos grasos poliinsaturados quiere decirse que eso es bueno para para nuestro organismo para nuestras venas para nuestra sangre para que circule mejor se hizo un estudio con unas monjas que durante un mes les estuvieron dando solo jamón de biota y les bajó el colesterol a cero el colesterol vamos el colesterol perfecto ¿comprende? ¿por qué? y es por el claro porque esto se filtra esto se filtra esta grasilla se filtra y entonces te llega te llega a las venas y la sangre circula que nos vean no es la mantequilla por ejemplo esa grasa eso es una grasa saturada grasos saturados estos son poliinsaturados y estos poliinsaturados o sea que lo estamos viendo solamente a simple vista ¿eh? ¿y qué tiene que tener un cortador de jamón para ser realmente un buen cortador de jamón? pues como yo alto, guapo esbelto tiene alma, corazón ¿qué tiene que tener? yo pienso que tiene que tener cariño tiene que tener carisma tiene que transmitirlo el cortador tiene que mirar el plato y decir yo me lo comería pues se lo doy al cliente si lo miras y dices que yo no me lo comería entonces ¿para qué se lo vas a dar? eso es lo que tiene que tener mucho sentido común bueno fíjate eso es el sentido común es muy importante también la vida tiene sentido común para todo y las herramientas que utiliza porque eso y yo vemos que tiene un montón de cosas siempre vamos a necesitar eso es esto es un cuchillo para romper las cortezas ¿vale? esto se llama puntilla o sea tienes que cortar una corteza ¿ves? esto lo corta ¿vale? sí luego eso no es fácil es durillo eso luego necesitamos un cuchillo que sea flexible ¿ves? y que esté muy bien afilado y que nadie toque tu cuchillo por ejemplo que estemos en casa y con el cuchillo del jamón no vayamos a partir pan no vayamos a partir tomate no vayamos a partir limón porque eso no joroba al filo entonces a la hora de cortar tú no vas a sacar una loncha bonita no vas a tener eso es solo para el jamón y luego nos vamos a necesitar un eslabón o chaira ¿vale? que esto sirve para enderezar los filos esto no afila esto endereza el filo porque tú tanto cortar tanto cortar que los filos pues se doblan hacia abajo se doblan hacia arriba entonces tienes por aquí bajado y por aquí subido entonces con esto lo que haces es enderezar el filo y todo el filo se queda otra vez recto ¿vale? o sea eso no afila lo que haces es enderezar los filos vale sí porque a simple vista parecía justamente que era para afilar yo te iba a decir estaba a punto de decirte para afilarlo y no es precioso como queda claro lo que está poniendo ahí todo tan bonito Juan que está todo precioso bueno otra cosa importante porque yo también me agulio con esto de elegir una pata una buena pata de jamón ¿no? porque esta por ejemplo yo lo estoy viendo ahí y no sé tiene pata como de bailarina no sé una serrita bailarina o un serrita bailarina sí que tiene una pata muy bonita cuéntanos cómo se elige una pata pues mira te explico lo primero que tiene lo primero cuando llegamos a a un sitio a comprar una pieza de jamón tenemos que mirar el tocino que sea un tocino o sea lo tocamos y que esté así como claro que tú introduzcas el dedo cuando mira ves ahí qué bonito este corte así y luego lo que tenemos que mirar es que sea una pata finita estilizada mira ves que te cabe que te cabe dentro de tu mano de tus dedos ¿ves? entonces tiene que ser una pata finita estilizada que la veas bonita el tocino es un tocino por fuera que sea amarillo oscuro ¿vale? y luego cuando ya lo abrimos que sea un tocino rosadito que sea un tocino transparente eso quiere decirse que está a buena temperatura porque el jamón es importante esos tres colores ¿no? el color de exterior ¿de exterior? el doradito y el rosadito el rosadito y la pata muy fina quiere decirse que ha andado en el campo que ha estado en libertad que ha estado andando en una dehesa en régimen de montanera ¿vale? que el animal se ha criado en el campo ¿qué han dado? porque si no si tuviera una patita gorda es que está tumbado todo el día en el sofá y no hace ningún ejercicio eso es eso es esa notas tiene más pinta de bailarina ya vemos que está más bonita que preciosa la pata eso es la divinidad pues ya hemos aprendido también otra cosa cuántas cosas nos ha enseñado lo que haga falta y aquí en el mundo de los cortadores tenéis mucha competencia vosotros entre unos con otros no, yo creo que cada uno no, no, no para nada yo creo que cada uno tiene su mercado y cada cortador tiene su zona su sitio su su punto de venta hacia él hacia los clientes quiere decirse yo por ejemplo pues en Madrid pues la verdad que a mí me conoce más gente que yo conozco yo que sé hay que ser modesto en la vida ser buen cortador pues yo creo que lo soy pero pero que lo tienen que decir los demás los demás lo dicen y abajo vamos muchísimos van a participar en programas de televisión también en Telemadrid no me imagino si en muchos programas Sálvame también o sea que si vamos a varios programas y me han hecho en España Directo me han hecho un reportaje también por llevar 20 años en mi en mi profesión como tú eres profesional 20 años sí, sí, sí llevo trabajando desde el 98 llevo trabajando o sea que eras un bebé casi un niño y estabas todo ahí dándole aquí el cuchillo sí, sí así en claro tú estás bien y ahora la verdad la verdad que toda mi familia vivimos de esto o sea que o sea que igual tus hijos que son una monería que no he conocido y son monísimas de un estampajoso la niña y el niño los dos ayudándote no te quieren ayudar no te quieren estar ahí no es porque le transmite eso que es que nos gusta hasta nosotros ya que yo me he cortado de jamón ya también de lo que me ha gustado toda la clase que me ha dado es una maravilla es que hay que hacer equipo si haces equipo tu equipo va contigo si no haces equipo pues es tremendo pues de verdad enhorabuena por tu trabajo muchas gracias que es precioso es de admirar trabajar con productos tan auténticos de aquí de España darle ese corte tan maravilloso que es una obra de arte y realmente claro no me extraña que cada vez haya más cortadores de jamones porque este arte es de valorar y tú lo haces genial seguiremos a Madrid a verte eso os digo yo si vais a Madrid por favor hacer una visita a un rechu te hacemos para mostrar el restaurante a todos los telespectadores claro allí os esperamos en un rechu a los cariños bueno pues de verdad que sigas tus vacaciones sigas de vacaciones no porque eso es otra que no hemos mencionado que está de vacaciones aquí en Marbella en la costa y que bueno que vendrán más veces que ya lo vas a coger de punto de referencia para todos los veranos yo ya llevo 5 años viniendo aquí o sea que ya de punto de referencia seguro ya solo me falta comprar una casa bueno pues ha sido un placer poderte entrevistar de verdad es tu casa cuando quieras venir aquí estaremos recibiéndote con la boca roja vamos yo vendré con los brazos abiertos cada vez que queráis vamos que me ha encantado enhorabuena y gracias por traernos esta maravilla aquí en el estudio de San Pedro Alcántara gracias